¿Qué tal amigos de Informate Salta? Nos encontramos en Los Seisbos 254, lugar donde funciona la Escuela Oficial de Ballet de la Provincia y me encuentro junto a su directora Alejandra Cercená. Nos convoca el motivo de las inscripciones que están abiertas en la escuela y el balance del primer año de funcionamiento justamente de la Escuela de Ballet. Así que te doy la bienvenida Alejandra y te invito entonces a que nos cuentes un poquito. Primero, la gente interesada en sumarse, esta es la oportunidad. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la verdad que estamos felices porque hace un año y aproximadamente 4 o 5 meses que empezó a funcionar la escuela y la gente se muestra como muy interesada en todo el tema de lo que es ballet, siendo que no es una sociedad muy balletómana. Así que hay muchísimos niños interesados en formar parte de la escuela. Por ese motivo estamos ahora con la convocatoria a selección en el mes de septiembre, 7, 8 y 9 en el Teatro Provincial, para los niños que formarían parte del ciclo lectivo 2018 de la escuela. Las inscripciones son actualmente en la Casa de la Cultura, que es caseros 460 en horario comercial. Están de 8 a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche. Ahí se pueden acercar los papás con los chicos y averiguar todo sobre lo que es la selección en sí y sobre lo que es la carrera acá dentro de la escuela. Y con el tema de la selección cabe recordar que nosotros buscamos niñitos que son desde los 6 años hasta los 11 sin conocimiento previo de danza clásica, tanto varones como mujeres se pueden acercar perfectamente. Y después buscamos un tercer año de la escuela factible, que serían jóvenes que ya tengan mínimo 3 años de conocimiento previo de ballet y esos jóvenes tienen que tener una edad entre 12 y 15 años. Ahí en la Casa de la Cultura le van a informar bien. Es el único caso en que tienen que tener conocimientos previos de ballet. Los demás niños que van desde los 6 hasta los 11 años no es necesario que tengan ningún tipo de conocimiento. La selección es únicamente una revisión física de los niños para que tengan el esquema corporal correcto de la danza clásica. Lo que se busca es que sean cuerpos menuditos y que tengan una espalda derechita, que no haya escoliosis y fosis o algún problema difícil para tratar con la técnica clásica. Un pie medianamente arqueado, un oído musical bueno en los niños. Es únicamente eso. Y va a estar formado el jurado por un grupo de gente, de profesores de la escuela, entre ellos una profesora del Instituto del Teatro Colón y médicos y fisioterapeutas acá de la escuela. Entonces, justamente es nada más que para la revisión física de los niños, para la técnica clásica, sin conocimientos previos de ballet. Y a los jóvenes que están interesados en formar tercer año de la escuela, sí hay una pequeña clase de nivelación donde se ve el nivel de conocimiento que tenga y se busca un grupo de jóvenes que tenga más o menos nivelado la técnica como para poder arrancar tercer año del método vagano acá en la escuela. Bien, y una vez que los chicos, pasando ya estas instancias, llegan a la escuela, ¿qué es lo que se les enseña más o menos cómo está administrada la currícula? Porque sabemos que es una formación integral. Sí, los niños ingresan a primer año ya formando parte de la técnica clásica estricta de la escuela vaganova. Son ocho años de carrera más un año de perfeccionamiento. A lo largo de toda esa carrera ven materias como tienen danza clásica, es la columna vertebral de la carrera obviamente, y después tienen danza contemporánea, danzas españolas, folclore, repertorio de la danza clásica, tienen idioma francés, más adelante van a tener inglés también, después tienen nutrición. Bueno, es muy complementario, tiene historia del arte, historia de la danza, yoga, preparación física tanto para varones como para mujeres, resistencia, elasticidad. Es una carrera muy completa, culturalmente muy rica, aparte de formar bailarines profesionales, forma artistas integrales y este año se le agregó la materia de técnica vocal también, porque se está buscando un poco trabajar la voz en estos jóvenes que si bien están buscando ser bailarines, la idea es que el día de mañana puedan tener mucho más amplio el espectro laboral y formar compañías como pueden ser Circo de Soleil, que por ahí vienen a hacer búsquedas a Buenos Aires, Argentina, entonces que estos jóvenes sean artistas que puedan bailar y cantar al mismo tiempo. Se está buscando un poco eso, formar artistas integrales, además de bailarines profesionales. Bien, y el cuerpo de docentes también responde a la excelencia y al nivel que apunta la escuela. El cuerpo de docentes en técnica clásica viene todo de Buenos Aires porque es la escuela Maganova, nuestra mentora, nuestra asesora en todo lo que fue la formación de la escuela, es la maestra Tatiana Fesenco, que es la regente del Instituto del Teatro Colón actualmente. Y bueno, tenemos una maestra que es maestra del instituto, que viaja todos los meses a la par que da clases en el Teatro Colón, da clases acá en la escuela y es la que mantiene un poco fiscalizando toda la enseñanza de la técnica, cómo se está dando, los tiempos en que se le están diferenciando a los niños y todo eso. O sea que prácticamente la administración de la enseñanza es igual que la que se hace en el Teatro Colón, que es un poco nuestra referencia. Todo el staff de maestros de ballet clásico vino de Buenos Aires y después está complementado todo el resto de los docentes, son de acá de Salta y se buscó específicamente especializados en cada una de las áreas, de idiomas, de preparación física, de folclore, todo el resto de los docentes desde acá de Salta. Bueno, y un poco es eso. Cuando no encontramos específicamente referentes en Salta de la materia que necesitamos, tenemos que buscar en Buenos Aires, como por ejemplo en el caso del repertorio, la técnica clásica y todo eso, que serán los próximos docentes que se van a ir incorporando al plantel a medida que vaya avanzando a la carrera. Actualmente tenemos jóvenes hasta en cuarto año, o sea que para el año que viene seguramente se van a incorporar nuevos docentes a la carrera. Bien, y ahora la escuela viene funcionando ya hace un tiempo y queremos saber tanto el balance que haces como directora, como las aspiraciones y los proyectos que tienen como academia. La verdad que sorprendidos por la cantidad de niños interesados en la carrera, yo estoy feliz con ese tema. Lo que queremos hacer, sobre todo, que es como asignatura pendiente que tenemos, es hacer abrir un poco más la escuela, que no funciona únicamente acá en Treseritos y esta va a ser la sede madre, pero la idea nuestra es crear como núcleos en los barrios o en el interior de la provincia, como para que vayan conociendo, como para que sea nuestro semillero, ir invitando gente, ir acercando la danza, salir nosotros de acá de la escuela, digamos. Eso es un proyecto que tenemos pendiente, que seguramente lo vamos a hacer en los próximos años, seguramente. Y después, felices con el balance, porque ya tenemos jóvenes que participan junto con el Valle de la provincia. Entonces, estamos felices porque eso se logró mucho más rápido de lo que nosotros pensamos, que era un poco cuando el gobernador crea la escuela, la idea era que el Valle de la provincia esté integrado por bailarines salteños, que el 99% no lo son actualmente. Entonces, y bueno, gracias a Dios hemos logrado ya que cuatro jóvenes nuestros de la escuela estén bailando junto al Valle de la provincia y los niños que participan junto al ballet también en obras que así lo hecesitan, que están niñitos, son todos de acá de la escuela. Así que muy contentos con ese tema porque también tienen conocimiento y contacto directo con lo que puede llegar a ser futuro de la carrera, ¿no? Con los bailarines profesionales del Valle de la provincia. Muy bien, Alejandra, te agradezco el tiempo. Y aquí estamos entonces informando para Informate Salta e invitando a los interesados que se acerquen y conozcan las propuestas que tiene la Escuela Oficial de Ballet de la provincia. Gracias. 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 Gracias.